Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura. Estoy nuevamente realizándoles un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a realizar un tutorial sobre un jumper o un enterizo corto como este, porque en unas ocasiones, bueno, en ciertos países le conocen como un nombre, aquí le conocemos como enterizo corto, muy sencillo, como este, que está aquí, está paso a paso bien explicado, pero antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den un me gusta a este video y vamos a empezar con el patrón. Vamos a empezar a realizar nuestro patrón, realizando una línea de inicio. Anteriormente no la hacía, pero ahora la estoy haciendo. Una línea de inicio y de la línea de inicio yo voy a empezar a bajar 7 centímetros y un total de 36 centímetros. A ver, le recuerdo que este patrón lo estoy haciendo totalmente a la medida, no tiene una medida específica, no es una talla específica, porque lo estoy haciendo a mi medida. De la línea de inicio bajé 7 centímetros y un total de 36 centímetros. Vamos a realizar las líneas, la línea correspondiente en la parte de arriba y en la parte de aquí abajo. En la parte del busto yo voy a tomar 24 centímetros porque esa es mi medida y voy a llevar lo mismo en la parte de la cintura, 24 centímetros. Realizo la línea que corresponde de este lado y voy a separar 11 centímetros para la forma de las tiras, 11 centímetros y 11 centímetros. Bueno, yo ya lo iba a hacer directamente, pero en esta ocasión yo les voy a mostrar de la manera en la que se realiza la boca de manga y la van a realizar de esta manera. Bueno, ustedes se ayudan con la escuadra, yo lo estoy haciendo al pulso y esta es la forma que va a llevar la parte de adelante. En la parte de aquí del escote si ustedes quieren lo dejan al mismo nivel de 7 centímetros o le realizan 9 centímetros. Yo lo voy a dejar al mismo nivel de 7 centímetros en B. Yo lo voy a dejar en B. De 7 centímetros en B. De esta manera. Esta es la forma muy fácil y sencilla del patrón de la parte de la blusa. Y desde la línea de la sisa hacia abajo yo bajo 8 centímetros en los cuales yo voy a realizar una pinza de esta manera de centímetro y medio. ¿Por qué no? Prácticamente de 3 centímetros con centímetro y medio de ambos lados. ¿Por qué yo no dejé nada de la medida total para la pinza? Porque en una de estas partes que es es en un jumper como yo lo estoy haciendo en la parte de adelante siempre es más largo por lo del tiro perdón por lo del busto es más larga. Entonces esta parte de la pinza va a hacer que la parte de adelante me quede con 3 centímetros menos con 3 centímetros menos entonces significa que la parte de atrás me va a descontar los 3 centímetros que son los que yo voy a aumentar porque el largo detalle es más corto el de la parte de atrás siempre el largo detalle es más corto entonces estos 3 centímetros me van a ayudar que la parte de atrás no se me haga una no se me recoja la parte de la blusa ni tenga ningún inconveniente a la hora de armar el enterizo del jumper bueno esta es la medida base de la parte de adelante es una medida muy fácil de lograr no no tiene muchas complicaciones y de la misma manera desde vamos a utilizar esta línea de inicio o vamos a realizar mejor otra línea de inicio para hacer el patrón de la parte de atrás y lo vamos a hacer de la misma manera que vamos a hacer aquí lo que vamos a descontar los 7 centímetros yo ya no los voy a marcar aquí estos 7 centímetros que están aquí yo ya no los voy a poner en el patrón de la parte de atrás descuento los 7 centímetros y acuérdense que el largo total era 36 y menos 3 entonces significa que nos va a quedar 33 centímetros entonces yo voy a tomar mi línea en los 33 centímetros aquí 33 centímetros y voy voy a realizar prácticamente en este caso 24 en la parte de arriba y 24 en la parte de abajo algo muy recto no lleva forma de cintura porque les recuerdo les recuerdo que esto va entero y va de este cogido desde la parte de abajo entonces este es el patrón de la parte de atrás simplemente en el escote para bajar un poco que no me quede muy recto yo voy a bajar lo que ustedes quieran pueden hacerlo de 2 centímetros yo lo voy a hacer 2 centímetros simplemente 2 centímetros y lo voy a hacer en una forma ovalada hacia la parte de la costura de los lados esto es muy fácil y sencillo como ya teníamos el patrón de la parte de adelante el patrón de la parte de atrás lo logramos realizar de la siguiente manera voy a hacer un voy a repetirles algo muy breve descontando los 7 centímetros ya descontando los 7 centímetros y con una totalidad de 36 que le quitamos los 3 y nos quedan 33 entonces nos queda un total de 26 centímetros en la parte de atrás el busto 24 centímetros la cintura 24 centímetros esto no lleva forma de cintura no lleva forma de cintura ni que le vamos a dejar pinza ni nada porque esto va a llevar elástico en la parte de la cintura en la parte del escote de la parte de atrás yo voy a bajar 2 centímetros porque no lo quiero muy escotado es un poco no tan escotado normalito bueno entonces como ya habíamos logrado realizar el patrón de la parte de adelante como los vuelvo y les repito utilice 24 centímetros de cintura 24 de busto y un total de 36 centímetros vamos a empezar a recortar los patrones y a cortarlo directamente a la tela una vez que hayamos recortado los patrones de la parte de adelante a la parte de atrás como logran ver ahora vamos a empezar a realizar el patrón de lo que es el short para una sola tener una sola lo que es los patrones vamos a empezar con la línea de inicio del patrón del short y de largo vamos a utilizar 36 centímetros de largo igual 36 es depende del largo que ustedes quieran yo lo voy a querer de 36 y voy a utilizar un tiro de 25 centímetros entonces voy a realizar la línea correspondiente de esta manera en lo que es el tiro y el largo total que es 36 centímetros ese es el largo que ustedes decidan el ancho de pierna yo tengo 32 que es la mitad de 64 yo tengo 32 este short o este jumper lo estoy realizando a mi medida de los 32 centímetros yo entro 5 centímetros entonces me están quedando 27 centímetros que los 27 los voy a ubicar acá para realizar la línea de tiro les voy a volver a repetir esto muy breve el ancho de pierna tengo 64 centímetros que voy a utilizar la mitad que es 32 centímetros de los 32 entro 5 centímetros 5 centímetros que es para la forma de tiro me quedan 27 y esos 27 yo los voy a ubicar en la parte de acá entonces para formar el tiro hago diagonal los 3 centímetros y formo el tiro ustedes se ayudan con la escuadra yo lo estoy haciendo manualmente porque es mi manera de realizar bajo centímetro y medio y lo hago de esta manera ustedes lo hacen con ayuda de su escuadra yo lo estoy haciendo a pulso centímetro y medio en la parte en la parte de aquí que es 32 que me quedan voy a bajar los mismos 32 centímetros porque no voy en esta ocasión yo no voy a elegir el ancho de pierna porque esto es un jumper que es como tipo faldita que es muy suelto entonces tiene que quedar muy suelto entonces se baja de una manera recta y no se le descuenta nada de ambos lados o sea no se le va a descuentar nada nada en la parte de acá de la cintura recuerden que en la cintura de la parte de la blusa teníamos 24 y es los 24 que vamos a tomar aquí entonces los 24 los llevamos de esta manera o de esta manera da lo mismo de la misma manera da igual entonces ahí tenemos el patrón de la parte de delante del jumper que es 36 de largo con un tiro de 25 y ancho de pierna que tengo 64 que la mitad es 32 entrando 5 centímetros para la forma del tiro bajo un centímetro y medio en el tiro de la parte de adelante lo hago de una manera recta así o si ustedes quieren ovalado pero yo lo estoy haciendo de una manera recta y lo hice a pulso o como lo pueden hacer con la regla lo mismo les da hacerlo con la regla el ancho de pierna baja de una manera recta hacia la parte de abajo porque como les vuelvo y les explico es un jumper que es muy suelto no es muy armado entonces no necesitamos de encoger en la pierna para que no nos quede apretado bueno como yo ya les he mostrado en algunas ocasiones que con el el patrón de la parte de adelante podemos realizar el patrón de la parte de atrás yo les voy a volver a repetir aunque lo pueden ver en en uno de mis videos les voy a dejar la descripción para que ustedes vean que si se puede realizar el patrón de la parte de de atrás con ayuda del patrón de la parte delantero eso es de la manera muy fácil que yo les hago ver que la costura no es tan complicada vamos a vamos a realizar una línea de inicio a ver voy a realizar una línea de esta manera muy recta ustedes lo pueden hacer con una escuadra escuadrar esta parte de aquí si yo coloco una escuadra en esta parte de aquí obviamente a mí me va a dar igual porque los años de experiencia y todo hacen de que uno ya tenga ese equilibrio para formar o para ver dónde está la línea recta o dónde está la escuadra prácticamente entonces lo más recomendable es agarrar el patrón de la manera en la que yo lo estoy realizando desde la línea que yo acabo de recortar para que ustedes no se me confundan de ninguna línea más yo voy a separar 3 centímetros en la parte de aquí hacia abajo y les voy a realizar una línea de en esta parte de aquí 3 centímetros de esta parte de aquí 3 centímetros donde yo voy a ubicar el patrón aquí dejamos la tija porque no se nos mueva y en la parte en la parte de tiro de aumento de tiro yo voy a aumentar 4 centímetros y voy a aumentar 4 centímetros en la parte de acá observen en la parte de aquí yo voy desde el inicio del tiro de adelante yo voy a entrar 4 centímetros hacia la parte de adentro 4 centímetros y desde donde empezamos a formar el tiro yo voy a doblar mi patrón para realizar el tiro de la parte de atrás así me guío por esto y realizo el patrón de esta manera como la parte de atrás como la parte de la cintura nosotros tenemos 24 centímetros a nosotros los 24 centímetros nos dan acá entonces con la regla yo voy a bajar de una manera recta hasta la parte de abajo esta es la manera más práctica de formar un jumper como este realizamos la línea igual de largo de aquí hasta acá con ayuda del patrón de la parte de adelante desde aquí nosotros subimos los cuatro que entramos desde el patrón de inicio acá desde el patrón delantero y esta línea que está aquí yo la voy a unir con la otra línea que yo realicé entonces son los tres centímetros que yo voy a bajar así ahora les voy a hacer les voy a recordar algo muy breve y rápido que yo aumente cuatro centímetros en el patrón de la parte de atrás lo hice de una manera recta porque es un jumper bastante suelto de la parte del tiro guiándome por el delantero yo entre cuatro centímetros igual y acabo de formar mi tiro de la parte de atrás de esta manera la cintura recuerden que es 24 centímetros de la parte de la blusa y los 24 yo lo coloco aquí que los bajo de una manera recta a la parte de la pierna y formo el largo total entonces quitamos el patrón de la parte de adelante y nos queda el patrón de la parte de atrás muy fácil y sencillo de realizar este jumper recortamos lo recortamos por aquí continuamos recortando este jumper no está hecho a ninguna talla bueno por lo general yo siempre he utilizado talla M yo soy talla M pero en la parte en la parte de la de lo que es cadera es un poquito una talla más que es L entonces en la en la parte de arriba es M por eso yo no les realicé no les realicé este jumper a una talla específica preferí hacerlo la medida para que ustedes más o menos sepan cómo se hace y esto es el patrón delantero y el patrón de la parte de atrás tenemos los dos patrones que es el patrón delantero el patrón de la parte de atrás como también tenemos los patrones de la parte de la de la de la parte de arriba que es la parte de la blusa yo los voy a recortar ya en la tela igual simplemente dejando un centímetro de costura un centímetro de costura y dejando en la parte de atrás que esta es la parte de atrás yo voy a dejar depende el ancho del elástico que ustedes vayan a realizar yo lo voy a hacer un poquito ancho de dos centímetros entonces significa que aquí voy a aumentar dos centímetros esto del elástico de la parte de atrás es cuestión de cada una de ustedes porque esto depende como ustedes vayan a quererlo si con un elástico ancho o un elástico fino y esta es la parte de la cintura que obviamente vamos a dejar un centímetro y medio para colocar el elástico recuerden que este jumper va a llevar un elástico en la cintura vamos a cortarlo en la tela una vez que esté cortado en la tela les muestro como lo hice bueno vamos a empezar por la parte de la blusa yo ya he cortado esta es mi parte de atrás esta es la parte de adelante la parte de adelante la corte igual ya les dije por el lado de aquí deje medio centímetro y un centímetro de costura en la parte de los lados yo marqué donde iba la pinza para ahorita en estos momentos vamos a realizarlas agarrando de esta manera y los centímetros y medio y 7 8 centímetros de profundidad ahí he logrado realizar una de las pincitas ya está aquí realizada la pincita ahora voy a proceder a realizar la otra de la misma manera centímetro y medio centímetro y medio y 8 de profundidad la parte de adelante es lo único que lleva las pincitas nada más ahora yo voy a utilizar mi folder o el colocador el colocador de sesgo para las que no saben cómo se utiliza este aparatito les voy a dejar mi video para que vean cómo se puede utilizar para realizar para realizar un sesgo de esta manera o manualmente sin este aparatito también yo he cortado unas tiritas del tamaño de mi de mi de mi sesgo que es de tres de mi folder que es de tres centímetros y las coloco por la parte de aquí doblo un pedacito y luego continúo primero primeramente voy a realizar lo que es la parte de el escote realizo el escote corto 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 por aquí y ahora voy a realizar una de las partes de las tiras una vez que ya hemos colocado los sesgos como ustedes logran observar la parte de adelante voy a colocar el elástico en la parte de atrás en la parte de arriba yo tengo un elástico de aproximadamente centímetro y medio de ancho y de 40 centímetros de largo lo voy a colocar de esta manera estirando un poquito listo ahora una vez que ya he colocado el elástico como ustedes logran observar ahora voy a colocar la parte de adelante con el centímetro de costura desde el inicio del elástico para luego doblarlo de esta manera así yo lo coloco aquí y realizo un centímetro de costura hago lo mismo del otro lado hago lo mismo del lado de acá un centímetro de costura y una vez que yo he logrado esto yo paso el overlock voy a colocar el overlock de este lado y voy a colocar el overlock del lado de acá pero antes vamos a empezar con la parte del short esta es la parte delantera la parte de adelante yo he cortado unos bolsillitos que de igual ustedes pueden ver en en el video donde yo realicé el en la vez pasada un short como se se miden lo que es la parte de los bolsillos y cuánto de bolsillos colocamos yo ya corté en la parte de aquí de la parte delantera y vamos a empezar con la confección de los bolsillos si ustedes desean conocer más de lo que yo hago en mi taller de mis creaciones les voy a dejar por aquí para que ustedes puedan observar cada uno de mis trabajos y se enamoren un poco más de la costura del corte y confección que es es una profesión muy bonita muy linda una vez que una vez que yo ya hice la primer costura luego le hago la costura de refuerzo de esta manera hago la costura de refuerzo y colocamos en la parte de atrás la otra la otra parte esta parte del short es es fácil yo tengo uno de mis tutoriales que también realicé un short donde está el paso a paso de una manera más fácil y sencilla para que ustedes vean cómo se realiza se los voy a dejar en la caja de información para que ustedes puedan ver cómo se realiza el short bueno esto es el bolsillo de uno de la parte delantera voy a realizar este es el bolsillo de la parte delantera y luego voy a unir las dos las dos entrepiernas aquí uno lado entrepiernas y eso lo realizamos con las dos partes y estamos realizando las entrepiernas lo mismo voy a realizar con la otro el otro lado del short el mismo procedimiento y vamos a continuar con el enterizo una vez que ya hemos realizado el overlock el bolsillo y las entrepiernas ahora vamos a unir lo que es el tiro del short unimos el tiro de esta manera de esta manera Dimos una costura en el tiro, ahora vamos a realizar la costura de los lados. Vamos a realizar la costura de aquí en los laditos. Con el centímetro de costura que ya yo he dejado, paso una costura por este lado y también realizamos la costura del otro lado. Ahí tenemos prácticamente formado lo que es el short. Le voy a pasar un overlock por aquí y por el lado de acá. La tela que yo estoy utilizando es una tela chalice, así le llaman aquí en mi país. Es una tela que es sencilla, es de hilo. Y en lo que uno, más que todo sirve para esta clase de enterizos, por lo que tiene que tener una caída muy bonita. Esto le voy a dar un overlock y voy a continuar con lo que es la parte de la blusa. Aquí también realicé la pasada del overlock. Ahora en los lados donde habíamos dejado la parte de la costura, yo la doblo hacia el otro lado para cubrir y voltear. Una vez que me quede así, voy a hacer lo mismo del otro lado. Procedo a doblar de una manera mitad por mitad y luego doblo otra mitad. Esto de aquí, de estas partes que yo doblo es para ubicar donde van a ir los tirantes o la agarradera para que cojan la parte de los tirantes. Yo estoy marcando aquí donde van a ir ubicadas las agarraderas de la parte de las tiras. Yo ya las voy a dejar ahí ubicadas. Voy a proceder a doblar. Doblo para cubrir el elástico. Doblo, remato y voy cubriendo. En esta parte de aquí donde dejé la primer marca, yo voy a colocar una de las tiritas que yo ya realicé en los tirantes de 6 centímetros. Doblo. Están dobladas prácticamente a la mitad. Y la voy a dejar ubicada aquí. Doy un remate. Continúo. Continúo. Y aquí está mi otra marca. Ahí voy a colocar la otra de 6 centímetros. Doblo. Remato. Y continúo. Una vez que ya he terminado de cubrir el elástico, ahora esas tiritas que quedaron hacia abajo, yo las voy a doblar hacia acá. Y voy a ubicar una costura ahí. Lo mismo voy a hacer con la otra. Doblo hacia arriba. Y voy a colocar una costurita hacia arriba. Ahí ya tenemos prácticamente lo que es la blusa. Ya la tenemos la blusa. Ahora vamos a darle por terminada esta parte de aquí de la blusa, colocando unos controladores. Vamos a colocar los controladores, los reguladores, o como le llamen en cada uno de su país. Tiene diferentes nombres, ¿no? Bueno, hay personas que a veces conocen las telas o de pronto conocen los trazos o conocen las formas de diferentes nombres, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, todas las cosas son iguales, simplemente que se conocen con diferentes nombres. Bueno, aquí se llaman reguladores. De pronto tengan otro nombre en algún otro bazar, pero sí llaman reguladores. Es más fácil de conocerlos y de conseguirlos también. Bueno, ahí ya están prácticamente ubicados. Con esto, ¿por qué se llaman reguladores? Bueno, porque puedo regular, puedo encoger la tira, como puedo dejar que se deje un poquito más grande. Eso es lo importante de estos aparatitos que ayudan a regular la parte del tirante. Voy a colocar el otro, de la misma manera que hice con el primero. Voy a colocar aquí. Una vez que ya he culminado de colocar los dos controladores o reguladores, yo he continuado con el dobladillo de la parte de la entrepierna, del short. Ahora voy a realizar el otro dobladillo. Realicemos el otro dobladillo de esta manera. Depende de la cantidad que ustedes dejen para el dobladillo. Yo dejé prácticamente esta cantidad. Una vez que ya tenemos el dobladillo de ambos lados, ahora lo único que nos queda es unir la parte de delantera con la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Lo vamos a unir colocando la parte delantera con la parte delantera y la parte de atrás con la parte de atrás. Entonces, vamos a empezar a unirlo dejando centímetro y medio de costurita en todo el contorno de la cintura. Vamos a unirlo aquí, en el contorno de la cintura. Acá vamos. Aquí. Damos todo el contorno. El centímetro y medio. Continuamos por la parte de adelante. Con el mismo centímetro y medio. Ahí hemos terminado darle todo el contorno. Una vez que yo ya tengo todo el contorno, le voy a pasar mi overlock por la parte de aquí y procedemos con la parte final. Una vez que ya le he pasado el overlock, entonces voy a colocar el elástico a la cintura. Ustedes se preguntarán, ¿qué medida vale el elástico a la cintura? Yo estoy haciendo mi medida y aproximadamente tiene un ancho de 30 centímetros. Bueno, 30 centímetros lo voy a colocar en la parte de la cintura. Voy a coger el elástico de esta manera y lo voy a colocar aquí en la cintura, justo en la cintura. Entonces voy a empezar por este lado y lo dejo en la parte de adentro. Y voy a dar una costurita sin coger el elástico, todo el contorno de la cintura. Sin agarrar el elástico. Estiro un poquito para que él se haga más delgadito y así no poder agarrarlo y no tener ninguna complicación. A la hora de encoger la parte, de recoger la parte de la cintura. Voy a darle todo el contorno, todo la parte de la cintura, el contorno de la parte de la cintura. Ustedes lo pueden hacer de una manera tranquila, sin tanta complicación. Yo lo hago un poco más rápido porque yo ya estoy acostumbrada a trabajar con estas clases de ropa. De pronto a ustedes se les haga un poco complicado a la hora de colocarlo, pero nada es imposible. Ya he culminado de dar todo el contorno. Ahí tenemos nuestro enterizo. Es muy fácil de realizarlo. Ya está totalmente terminado. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de los tirantes. Nosotros vamos a colocar las tiritas justamente aquí donde habíamos hecho lo de la parte de atrás. Y la otra tirita la vamos a colocar justamente ahí en la parte de atrás. Bueno, mis amigas, esto es todo por hoy. Este es un video que realizamos paso a paso un enterizo corto. Espero que les haya gustado. Le dan un like a mi video y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.